Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte ¿Es familiar de Harun Erguban? Sí, soy su tía. ¿Quién es usted? Soy su enfermera. Estoy llamando del hospital. ¿Qué pasó? Harun Erguban tuvo un accidente y está muy grave. ¿Qué? ¿Qué? Estoy a punto de volverme loca, Seving. Estoy atrapada aquí. Con suerte puedo ir al baño y volver a mi habitación. Ni siquiera puedo salir a comprar. Ya cálmate. Vas a salir pronto. Ya basta de decirme eso, Seving. Ve la realidad. Creo que tu mamá llegó. Voy a ir a ver. Está bien, vete. Bienvenidos. Toma. Seving, ¿eh? Haz dormir a Ademir. Estaré contigo en unos minutos. Sí, como diga. ¿Está bien, señora? ¿Necesita algo? No, Asmi, pero gracias. Por favor, no le digas nada así, Jani, a los chicos. No quiero que se preocupen. Por supuesto, no diré nada. Tampoco piense sobre el accidente. Tuvo suerte, eso es todo. Es mejor que descanse. Dios mío. Él sacrificó su vida por mí. Él se sacrificó por mi santo frente a ese auto. Él se vació. No, no, no. No, no, no. Los muchachos ya lo deben haber limpiado. No, no, no pasó nada serio. No. ¿La policía? No, no habían cámaras en la calle. Fue un callejón pequeño, sí. Está bien, gracias. Te llamaré. ¿Qué es lo que he hecho? Jaron, ¿qué es lo que te hice? Jaron. 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 Señora Magide. Venga, siéntese. Le traeré un poco de agua, ¿bien? Jaron. 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 ¿Canzo? Denis ¿Cómo encontraste este lugar? Les pregunté a los vecinos de tu antigua casa ¿Puedo pasar para conversar? No ¿Puedes irte, por favor? Denis, por favor, dame cinco minutos para hablar Canzo, no hay nada de qué hablar, vete Pero tengo muchas cosas que decirte Canzo, no quiero conversar contigo La nuestra ya se terminó, vete Denis, yo te amo Denis, te necesito, no entiendes lo mucho que te amo No quiero que te alejes, cariño, por favor Por favor, te lo ruego, no me puedes dejar Canzo, no insistas, por favor, vete Denis Hemos pasado por muchas cosas Podemos superar esto, mira No es tan terrible esta pelea, podemos hacerlo Canzo, ¿de qué estás hablando? Mi madre acaba de morir, ¿no lo ves? Por culpa de tu abuelo ¿Te das cuenta del dolor que siento? Yo también perdí a mi madre, Denis Denis, ¿podrías venir? Ya voy, Burzu Burzu Tampoco te importó, Denis De acuerdo, entendí Te dejaré tranquilo Hasta nunca Bate Hervo Hervo Tampoco Hervo Tampoco te importó, Denis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien. Oye, Burzu, muchas gracias. De verdad me ayudaste mucho. De nada. Fue un placer. Como dije, si necesitas algo, todo lo que tienes que hacer es llamarme. Está bien. Oye, y no te encierres en casa, ¿de acuerdo? Nos lo haré, lo prometo. Señora Mahide, deje el resto en su habitación. Gracias. Quizás debería ir y descansar un poco. Le avisaré cuando salga de cirugía. No, no, me quedaré. Quiero estar aquí cuando él salga. Bien. Esta es la llave del auto de Harun, ¿verdad? Quiero que envíes a un hombre a la escena del accidente. Que remolque el auto frente a la casa. Tú investiga y haz preguntas. Ve a ver si puedes encontrar algún testigo, qué tipo de auto era, quién era el dueño. Si había cámaras, quiero que averigües todo. Ve, ve rápido. ¿Cómo? ¿No fue un accidente? No lo sé, pero hay algo extraño. En un pequeño callejón como ese puede que no sea un accidente. Ve, Cagatay. ¿Aló? Un hombre, Harun Erguban. Él tuvo un accidente de auto. ¿Lo ingresaron en ese hospital? Déjeme revisar. No, no tenemos a nadie con ese nombre. Está bien, muchas gracias. Gracias. No, no tenemos a nadie con eso. Contesta. ¿Qué contesta? Sí, contesta. Habla tú. Bueno, pero ¿qué digo? Di que tuvo un accidente y que estará bien. Señora Mahide, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Contesta. ¿Aló? ¿Es el teléfono de Harun Erguban? Buenos días. Me gustaría hablar con él. El señor Harun está en el hospital. Hoy tuvo un accidente. ¿Accidente? Sí, un accidente de auto. ¿Cómo está? ¿Se va a recuperar? Ahora está en cirugía. Eso esperamos. Eso. Eh, ¿cuándo saldrá de la cirugía? ¿Usted lo sabe? Todavía no está claro. Señora Dilara, ¿cierto? Cuando despierte, le diré que usted llamó. Oh, señor Sijan, bienvenido. ¿Y por qué llega a casa tan temprano, que raro? Vine a buscar a Hazal. Dígale que se prepare, por favor. Sí, sí, lo haré. ¿Y no quiere pasar antes a tomar una tacita de café? No, estoy aburado. ¿Dónde está Dilara? Dilara está ahí en su habitación. Dilara está ahí en su habitación. Está bien, gracias. Dígale que se recupere pronto. Buenos días, hasta luego. ¿Hay alguien enfermo? Sí, es una de las amigas de la fundación. Lo lamento mucho. Yo vine a buscar a Hazal para su cita con la psiquiatra. ¿Llevaste al niño al doctor? Sí, claro que lo llevé. Está bien. La doctora dijo que todo estaba bien. Su peso, su estatura. Bien, me alegra. Bien. ¿No te ves bien, Dilara? ¿Te pasa algo malo? No, solo estoy un poco cansada últimamente. Es normal, criaste a dos hijos, vamos. Papito, ¿estás aquí? Aquí estoy. Mamita, ¿cuándo regresaste? Vámonos, te espero afuera, ¿de acuerdo? Bueno. Llegué hace un momento, querida. ¿Y Demir cómo se encuentra? Él está bien, todo normal, no te preocupes. Me alegro. Voy a la terapia, te veré cuando regrese, ¿de acuerdo? De acuerdo, cariño. Cuídate mucho, ¿sí? Sí, adiós, te quiero. Y si Hazal me pregunta por qué la estoy dejando como paciente, ¿qué le voy a decir, Leila? Dile la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dile que estás muy enamorada de su papá. Leila, no seas ridícula. ¿Cómo se te ocurre que le voy a decir eso? Te pregunto como a mi colega y mi amiga. Este es un tema muy serio, de verdad. Ve su historial, ella tiene tendencia al suicidio. Cariño, por favor, cálmate, estás muy estresada. Solo te hice una broma. Y no funcionó. ¿Perdón? Ahí sé, es obvio lo que debes hacer. Debes decirle a Hazal que no puede seguir siendo su psiquiatra. Le dirás que no hubiera hecho el daño que le hizo a Kansu si tú le hubieras ayudado como profesional. ¿Que Hazal tiene la culpa? ¿Eso estás diciendo? No, todo lo contrario. Dirás que tú tienes la culpa de todo. ¿Eso es? No importa lo que le diga. Hazal igual armará un problema. Sí, lo hará. Es inevitable. ¿Sí o ya? Está bien, dile que pase. Llegó mi paciente. Está bien, Aise, sé que es duro, pero no puedes seguir atendiendo a Hazal como tu paciente nunca más. No puedes actuar como si nada pasara entre tú y Sihan. ¿Entiendes? No, estás arriesgando mucho, amiga, en serio. Es la primera vez que me pasa esto. Siempre hay una primera vez. ¿Sí? Estarás bien, esto pasará. Ahora dime algo. ¿Qué es lo que vas a hacer, amiga? Ni siquiera lo he pensado. No sé qué hacer. Con Sihan, ¿ustedes hablaron? ¿Dejaron claras las cosas de lo que pasó o algo? No lo hicimos. Todo se volvió incluso más complicado. Él tiene demasiados problemas, Leila. Me parece egoísta solo hablar de lo que estoy sintiendo. ¿Qué haría la doctora Aise? Intentar sacarlo de su cabeza y de su corazón. Papá, la doctora Aise es una buena psiquiatra. Es tan comprensiva, tan dulce. El doctor Orhan, todo lo contrario, como si fuera un profesor. La doctora Aise es como una amiga. Me comprende, estoy feliz con ella. Bien, cariño, me alegro. Me alegro que te guste. Perdiste el rumbo tan exageradamente porque ella es amistosa. Papito, yo... Hija, en realidad no te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal, ¿no? ¿No sabes cuánto puedes llegar a lastimar a las personas? ¿O acaso no te importa? Dime. ¿Por qué no puedo hacer que lo entiendas? No tenía ninguna mala intención. No quería hacerle daño a Kansu. Eres lo suficientemente adulta para comprender si lo que hiciste estuvo bien o mal o si fue hecho con buenas o malas intenciones. Por favor, no trates de engañarme, hija. No lo lograrás. Siempre soy yo la mala, ¿cierto? Todo lo que hago está mal. Mira, hija, todos queremos que tú seas feliz. Pero si sigues así, nunca lo serás. Ya tienes 18 años. Pronto irás a la universidad. Tendrás nuevos amigos. Esa actitud no te ayudará a conocer a más personas. Solo serás infeliz, Hazal. Hija, no te hagas esto. Papito, lo siento. Lamento mucho haberte hecho enojar. Laméntate de lo que hiciste, no de hacerme enojar. Lamento mucho haberte hecho enojar. Bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenidos. Hola, Hazal. Puedes pasar, yo voy enseguida. Está bien. Toma asiento, ¿podemos hablar? Por supuesto. Perdóname. Está bien. Estoy nerviosa, lo lamento. No hay problema. Le diré a Hazal que esta es nuestra última sesión. ¿Por qué? Estás tomando esa decisión muy rápido. Hazal te quiere mucho. Ella es tu paciente. ¿Cómo la vas a dejar? Pero si, Han, no podemos seguir con esto. Está mal. No puedo ser la psiquiatra de Hazal si tengo sentimientos hacia ti. No sé si te diste cuenta, pero te amo. Estoy enamorada y sería un error continuar. Por favor, no digas nada, si es bueno o malo. Hablaremos luego de esto. Nos vemos. Hola. Gracias por esperar. Bueno, me imagino que mi papá le contó lo que pasó. Por supuesto que sí. Piensa que yo me equivoqué, no es así. Y Kansu obviamente no hizo nada. Kansu no, porque todo lo hace perfecto. Kansu jamás cometería un error. Calma, bueno. Respira. Te aseguro que hablaremos de eso. Me dice eso porque no me entiende. Estoy sin teléfono, sin internet. ¿Acaso soy una niña? Ahora tengo 18 años. Deberían encadenarme en la cama, ¿cierto? Hazal, cálmate. Te entiendo. Hablaremos de eso. Pero primero quiero hablarte de otra cosa, por favor. Ya está bien, doctora. Hablaremos de lo que usted quiera, pero primero. Quiero hablar de lo que pasó en mi cumpleaños. De verdad, esta situación me está volviendo loca y lo encuentro injusto. Hazal. No, doctora. Por favor, escúcheme y verá que yo tengo la razón de todo esto. Sabe que la relación con Kansu no es de la mejor. Y bueno, le hice una broma porque pensé que nos íbamos a reír. Eso fue todo. Fue una broma inocente. Incluso mandé a que nos hicieran un pastel a las dos. Hazal. Hazal, como dije, te prometo que hablaremos de eso después. Pero antes quiero que me escuches. Necesito decirte algo importante. Está bien, la escucho. Dime, Gürsel. ¿Qué? ¿Se cayó del caballo? ¿Se encuentra bien? Está bien. Está bien, iré de inmediato. ¿Está en la enfermería? Está bien, voy de inmediato. Disculpe, tengo una emergencia que atender. ¿Puede decirle a Hazal que tomó un taxi para ir de vuelta a la casa? Yo le diré. Oficina de la señorita Aise. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Hazal, nos conocemos desde hace un tiempo, ¿cierto? No ha sido fácil este proceso. Y aún así nos entendimos. Desafortunadamente, nos conocimos cuando intentaste suicidarte. Creo que hemos logrado un progreso enorme desde ese día a las dos. Pero... Disculpe, señorita, lamento interrumpir, pero llamó la señora Mahide. Dice que es urgente. Está bien, lo lamento. Espérame aquí un momento, ya regreso. ¿Aló, tía? Dime qué sucede, estoy trabajando. Ay, sí. Cariño, por favor, no te preocupes. Harun tuvo un accidente. Estamos en el hospital. ¿Qué accidente? Un accidente de auto, querida, en Levent. Tía, ¿se encuentra bien? Dígame. No lo sé, lo ingresaron a cirugía de inmediato. Estoy muy preocupada, lleva mucho tiempo adentro. De acuerdo. Está bien, tía, no te preocupes. Tranquila. Iré de inmediato, tía. ¿Dónde estás? No, cariño, no tienes que venir. No es necesario. No dejes de trabajar, querida. Por supuesto que no. ¿En qué hospital estás? Por favor, dime, dame la dirección. Está bien, voy para allá. De acuerdo. Hazal, de verdad, lo siento. Mi primo tuvo un accidente de auto. Tengo que irme al hospital ahora mismo. ¿De verdad? ¿Está en mal estado? No lo sé, espero que no. Discúlpame, por favor. Te veré en la siguiente sesión. Sí, claro. Oya, debo irme. Cancela todas mis citas. Y dile a Leila lo que pasó. Espero que todo salga bien, señorita. Merve, un familiar tuvo un accidente. Oya te explicará lo que pasó. Lo lamento mucho. No se preocupe, doctora. Adiós. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mi papá, ¿dónde está? Tu papá se fue porque tuvo una emergencia. Dijo que te fueras en taxi a casa. ¿Cómo es eso que se fue? ¿Qué tipo de emergencia? No lo sé, creo que tiene que ver con Kansu, Hazal. Se fue deprisa. Por supuesto que tiene que ver con Kansu. Siempre se trata de ella. ¿Tienes algo que hacer? No, nada. Me iba a mi casa. ¿Quieres divertirte? Sí, ¿por qué no? Puede ser. Bueno, entonces vamos. Nos vemos Oya. Adiós. Adiós. ¿Ija? ¿Princesa? Papá, estoy bien. Gurzel se asustó y te llamó. De verdad no pasa nada. Hija, te desmayaste. Te encontraron en el suelo. Pero ahora estoy bien. Solo me lastimé un poco la mano. Está bien. Iremos al hospital a que te hagan una resonancia. Papá, no es necesario. No exageres. Por favor, dile algo, Gurzel. Hicimos que le revisara el médico del club. Estará bien. No hay fractura, don Sihan. Está bien. De acuerdo. ¿Dónde te llevo, cariño? ¿Quieres ir a casa o a otro lado? Me da lo mismo, pero no a casa. Está bien. Entonces vamos a otro lugar. Vayamos a comer algo. Bueno. Gracias, Gurzel. De nada. Buen día. Mi princesa. Hazal, estoy aburrida. En serio. Yo también. ¿Qué quieres hacer ahora? Podríamos ir a ese lugar. ¿Qué lugar? No lo sé. Dame tu tablet. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Ya vas a ver. Sigues castigada, por eso no tienes la tuya. Sí, ya estoy cansada. Tablet, televisor, teléfono, todo prohibido. Ay, yo no podría vivir así, me muero. Preferiría no comer que estar sin mi tablet. Sí, dímelo a mí. ¿Qué haces? Listo. ¿Quién es? Ya verás, llamemos un taxi ahora. ¿Dónde vamos? Dímelo. Tranquila, solo confía en mí. Bien, me gusta el misterio. Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué juegas con la comida? ¿Por qué no comes? No tengo hambre, papá. Te lo dije. Bueno, no comas entonces. ¿De acuerdo, hija? Mi princesa. Has estado un poco triste últimamente. ¿Qué pasa, Kanzo? Por favor, dímelo, hija. Te escucho. Ayer fui al funeral de la mamá de Dennis. Para hablar con él. Está bien, sé que no era el lugar ni el momento, pero tenía que hacerlo. No podía esperar, papá. Sé lo que Hazal y el abuelo hicieron, pero no debería culparme por eso. No puede. ¿Por qué lo está haciendo? Yo también pasé por lo mismo. Creo que de verdad está siendo injusto. Cariño, tienes razón. Tienes toda la razón. Tú sabes muy bien lo que pienso de Dennis. Él es un buen muchacho. Es un hombre honesto, también inteligente. Trabaja y asiste a la universidad. Es ambicioso. Es de verdad un buen muchacho, pero la familia es importante, cariño. Muy importante. Es decir, la historia familiar de Dennis no es algo para estar orgulloso. Le podría causar problemas en el futuro. Quiero que entiendas algo, mi amor. Una pequeña cosa puede causar muchos problemas en el futuro. Muchos. Eres muy joven. Demasiado joven. Pronto irás a la universidad y conocerás a mucha gente ahí. Y volverás a amar y volverás a caerte. Papá, tranquilo. Ya me resigné. Dennis ya no volverá a ser un problema. Tampoco le importó la relación que ya empezó a salir con otra chica. ¿Puedes creerlo? ¿Qué? Hoy fui a su casa para hablar con él. Y había una chica. Los dos parecían muy cercanos. ¿Ves? Si hubieses seguido con él, te habría lastimado. Cariño, buenas cosas vendrán. No te atormentes más. ¿Sí, mi princesa? Tranquila, mi amor. Vendrán buenos tiempos. ¿Y cómo crees que puedo olvidar a Dennis? Con el tiempo lo harás. El tiempo lo cura todo. Vas a sanar, hija. La vida continúa. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres saber quién fue mi primer amor? Bueno, pero si la historia comienza con cuando tenía cinco años, mejor no me la cuentes. Claro que no, hija mía. No tenía cinco años. No es una historia del jardín de niños. No fui de todas maneras. Estaba en la secundaria. Me enamoré de esta chica en mi escuela. La conocí en la parada del autobús. Es una broma, en serio, ahí la conociste. Sí, ahí la conocí. Una bella chica con el cabello largo y negro como la noche y con unos hermosos ojos. De pronto un día ella me miró, quedé paralizado. Quería conocerla, pero no pude hacerlo. Tenía miedo. Yo era un muchacho muy tímido, hasta que un día dejó caer su bufanda cuando iba caminando. Y yo corrí tras ella para darle la bufanda, pero ella ni siquiera me miró. El absoluto. En serio, no te miro. Te lo juro, ni siquiera levantó la mirada. Por supuesto que dio mi orgullo. Seguí insistiendo y le pregunté quién era su profesor de matemáticas. Me dijo el señor Sinan. Luego le pregunté quién era su profesor de historia y así sucesivamente. Y ella nunca levantó la mirada. Mi primer amor terminó así. No me tomó en cuenta nunca. Oye, papá, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba esa chica? Ah, ¿cómo se llamaba? Sevilay. Se la vi. Papá, por favor. ¿Cómo va a ser Selavie? Duygu. Duygu, sí. Duygu. Bueno, Duygu, Selavie es la misma cosa. ¿No? ¿Acaso no es lo mismo, cariño? Claro que es lo mismo. Han pasado décadas de todas formas. Son cosas que pasan, hija. Anécdotas. Y a ti también te van a pasar. Eres muy joven aún. ¿De acuerdo? A ver, mírame. Levanta tu mirada. Piensa, ¿qué diría de esto, Culserin? ¿Y las cámaras de seguridad? Está bien, de acuerdo. Hazme saber si encuentras algo. No pudieron encontrar nada, Kagatai. Había cámaras de seguridad en las dos casas. Revisó las grabaciones, pero no se ve nada. ¿Por qué no? Qué extraño todo esto. Tía. Ah, ahí sí. Ya salió. No, sigue allá adentro. Estoy muy preocupada. Está bien, mantengamos la calma. Ven, siéntate. Quédate tranquila. Bueno, bueno, está bien. Ah, doctor. ¿Son familiares de Harun Erguban? Sí, soy su tía, doctor. Lamento lo que pasó. Gracias. ¿Cómo está mi sobrino? La cirugía fue todo un éxito. Ahora está inconsciente. Llegó con una morragia interna. La detuvimos. Ah, gracias a Dios. Entonces su vida ya no corre peligro, ¿verdad? Afortunadamente no. Sin embargo, será mejor observarlo durante algunos días. Ah, entiendo. Entonces, dígame, ¿cuándo puedo ver a mi sobrino? Está en cuidados intensivos, pero estará ahí por muy poco tiempo. En un par de horas recobrará la conciencia. Está bien. Entonces lo podrá ver. Gracias, doctor. No hay de qué. Quédese tranquila. Gracias por su ayuda. Buenos días. Hasta luego. Ay, qué buena noticia. Ah, querida. Si pudiera verlo, me quedaría tranquila. Tía Mahide, escuchó que está prohibido entrar. Tal vez podamos verlo por el vidrio. Sí, vamos a ver a mi niño. Vamos. Gracias. Déjame hablar con ellos. Ah, mi bolso. Ah, mi bolso. Si quieres, contesta. Olvídalo. Señora Dilara, es hora de alimentar a Demir. Está bien, Sebín. Dame al bebé. Puedes retirarte, gracias. Si usted quiere, puedo quedarme. No, no. Te llamaré cuando haya terminado de alimentarla. Como usted diga, señora. ¿Qué quieres? Mi querido hijo. Hoy tu padre me salvó la vida. Dijo que moriría por mí. Estaba diciendo la verdad. ¿Qué, qué, qué? Cariño, los doctores no me están engañando, ¿verdad? No me están mintiendo. ¿Se pondrá bien? Él se va a recuperar. Los doctores no mienten. Harun es un hombre fuerte. Hay algo que me parece muy extraño en todo esto. La persona que lo atropelló, ¿por qué conducía a tanta velocidad por una calle tan pequeña? Tal vez no fue un accidente. ¿Te refieres a que fue intencional? No lo creo, tía. La policía está investigando, ¿verdad? Sí, pero no estoy segura de que puedan encontrar algo. Si la policía deja de investigar, yo no me detendré. Encontraré al que le hizo esto a Harun. Y pagará muy caro. Mira a mi niño. Se va a recuperar. Tuvo mucha suerte. Hazal, ¿a dónde me llevas? Este lugar no parece seguro. Estoy un poco nerviosa. Hay un muchacho que me tiene loca. Estamos aquí para verlo. ¿Y eso es correcto? Hemos chateado muchas veces y se ve que es un muchacho muy interesante. La verdad es que me muero por conocerlo. Hazal, no puedo creerlo. ¿Conseguiste un novio por internet? Qué vergüenza. Primero vamos a conocerlo y luego lo vamos a discutir. Ven. 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 Muchachos, parece que llegó la pizza. Hola, chicas. ¿Las puedo ayudar en algo? Disculpa, vengo a ver a Oscur. ¿Me permites pasar? Eh, ¿qué quieres con Oscur? Vengo a verlo. ¿Hay algún problema? Claro que no, chicas, porque habría un problema. Pero está ocupado. Les puedo ofrecer a Zengiz en lugar de Oscur. Hola, chicas. Soy Zengiz. Hola, es un gusto conocerte. Si me permites entrar, no te haré preocuparte. perder más tu valioso tiempo. Eso será un placer. Si no las dejo pasar, me pegarían por tonto. Por favor, entren, pasen adelante. Hazal. Oscur. Chicos, diez minutos de descanso y seguimos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estoy sorprendido. Quería darte una sorpresa. Lo lograste porque no esperaba verte. Bueno, yo me llamo Zengiz. Hola, soy Merve. Un gusto conocerte. Igualmente. No puedo creerlo. He visto tantas fotos, videos. Es increíble. ¿De qué hablas? Quiero decir que eres mucho más hermosa en persona. ¿De verdad? Oigan, muchachos. ¿Les conté acerca de Hazal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Por cierto, ella es mi amiga Merve. ¿Cómo estás? Hola, un placer. Hola. Soy Usgur. ¿Qué tal? ¿Cómo es que viniste? Dijiste que no podías salir. Hoy encontramos la forma y pudimos escaparnos. Estupendo. Me gusta mucho tu estilo, ¿sabes? ¿Te gustaría tomar algo? Sí, buena idea. Gracias. Siéntense un momento. Tocaremos por 10 o 15 minutos. Estamos interrumpiendo tu ensayo. Claro que no. Me agrada que estés aquí. Está bien. Entonces nos sentaremos. De acuerdo. Sentémonos. Viejo, dime, ¿cómo encontraste a esas chicas? Eres un cara dura. Oye, baja la voz. Te contaré más tarde. Hazal, eres una chica muy osada. ¿Qué tiene de malo? Si no te gusta, nos podemos ir. Ni lo sueñes. Estoy en la cima de la montaña en este momento. Hazal. Cuéntame, quieres conquistar a Usgur, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque en ese caso yo conquistaré a Zengiz. Puedes conquistar a quien quieras. Solo aléjate de Usgur. Nunca haría eso. No me involucro con los novios de mis amigas. Estoy tan feliz. Eres lo máximo. Me alegra que hayamos venido. Finalmente tengo una amiga normal. Eso es genial. La banda suena muy bien, ¿verdad? Son buenísimos. Estoy fascinada. Dime, Dilara. Sí, Han. ¿Estás en la oficina? Sí. ¿Qué pasa? ¿Vendrás tarde a casa? Dilara, vivimos bajo el mismo techo, pero hablamos sobre estas reglas. No me pregunte si voy a llegar tarde. No corresponde. Sí, Han, no te enojes, por favor. Voy a salir. Por eso estoy preguntando para que no te asustes cuando llegues. Dilara, debemos hablar de esta situación. ¿Qué estamos haciendo? No vamos a ninguna parte con esto. Debemos sentarnos a hablar. Está bien, Sí, Han. Podemos hablar cuando quieras. Podemos hablar mañana. Una amiga tuvo una cirugía. Iré al hospital para ver cómo está. Pero si es un problema para ti, no voy. No, Dilara, ve. No hay problema. Hablaremos en otro momento. Bien, suerte con tu trabajo. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sigo mintiendo, sigo mintiendo. Uy, ¿qué hace tan solita, mi niña? Buen provecho. ¿Cómo estás, cariño? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo? ¿Ah? Abuelo, ni siquiera lo intentes. Sabes perfectamente por qué me encuentro tan mal. Aquí traigo la sopa. Está caliente y deliciosa. Cariño, dame tu plato. No quiero, gracias. Deme, don Rami. Le pregunta por qué está así, porque no sabe nada del amor. A usted nunca le han destrozado el corazón, porque lo tiene de piedra. No digas tonterías y cállate. Eres tan desatinada. Sé cómo ella se siente. Cariño. Ay, no estés triste. Eres demasiado hermosa. Puedes encontrar a otro Dennis. Debe estarle la bienvenida al amor nuevo y decirle a Dios al que se fue. Y como decía mi abuelita, que era tan sabia, un clavo saca otro clavo y no hay más. Él se lo pierde. No vale la pena llorar. No llores más. Suficiente. ¿Por qué? Tu vida entera es un show. Tu vida es un show. Ya basta. Ponte a comer y cállate. Que tu abuelita es sabia, que el clavo no sé qué. Ya basta. No paras de hablar. Se fue por su culpa. Tú también molestas a mi nieta. ¿Quién? Yo. No dejas de hablar. ¿Y por qué me culpa a mí? Cada vez que abres la boca, miles de maldiciones caen sobre mi cabeza. Ay, Dios mío. Basta, mujer. Escuche. La niña está sufriendo. Vas a volverme loco. Yo solo quiero animarla y usted hace todo lo contrario. Tío, ¿cuál es el problema aquí? Suéltame. Conoció a su suegra. Santajeó a la mujer. Luego la amenazó y actuó como un matón. Y ahora le pregunta a su nieta si le pasa algo malo. Hay que ser muy cabadura para preguntar. Y como si fuera poco me culpa a mí. Pero ¿qué clase de abuelo es usted? Basta. ¿Sabes qué? Ya no te soporto. No soporta la verdad. Por eso se va. Está cada vez peor. Además se convirtió en un viejo senil. ¿Kansu? Nieta querida. Abuelo, ¿puedes dejarme tranquila? Lo que menos quiero en la vida es que seas infeliz, mi amor. Lo que sea que hice, lo hice por tu bien. Lo hice para protegerte, mi niña. Quería que terminaras con ese muchacho antes de que descubrieras esa historia tan sucia. ¿Lo hiciste por mi propio bien? Mira que bien estoy ahora, bravo. Muchas gracias, abuelo. Kansu, cuando me hablas con tanto odio. Me duele el corazón. A mí también. Abuelo, ¿puedes salir de mi cuarto? ¿Merve? ¿Cómo te fue? ¿Entraste en tu casa escondida? Ay, ya estoy aquí. ¿Te atraparon? ¿Se dieron cuenta tus padres? No, no. Seving distrajo a los guardias y me escabullí rápido. No pasó nada malo. Ah, bien hecho. Hazal, me divertí tanto hoy. Me alegra que hayamos ido. Sí, fue genial. Su música es realmente espectacular, ¿verdad? Su música es increíble. No tuve tiempo de contarte que le di mi número de teléfono a Sengis. Hace una hora estamos chateando. No hemos parado de hablar. Qué genial. ¿Le diste tu número? ¿Pero en qué momento? Estabas perdida mirando los ojos de Oscur todo el tiempo. Eres consciente de que fuiste muy evidente, ¿no? No tuve ninguna noción del tiempo. ¿Qué te pareció él? Es lindo, ¿verdad? Así es. Pero yo no me atreví a mirarlo mucho. Entonces, ¿cuándo volveremos a salir? Lo ignoro. Hazal, yo sí voy a salir, pero no te enojes conmigo. ¿Cómo? ¿Vas a salir sin mí? Merve, me enojaré mucho contigo, mucho. ¿Y se supone que tengo que esperar hasta que se termine tu castigo? Sengis se aburrirá de esperarme. Encontraré la manera de salir. Nunca vayas a ese estudio sin mí. Me enojaré mucho contigo si lo haces. No te preocupes. ¿Le dijiste a Oscur que estás castigada en tu cuarto? Por supuesto que no. ¿Estás loca? ¿Sabes que mañana tienen un concierto en el Bar Sar? ¿Cómo vamos ahí? No tengo la menor idea. Encontraré la manera. Merve, alguien viene. Te llamaré luego. Bye, bye. Ay, eras tú. Vine a traerte un poco de sopa caliente. Dime si quieres algo más. Puedo traerlo de inmediato. No, no es suficiente. Que la disfrutes. ¿Mi papá llegó a casa? No, todavía no ha llegado. Si mi papá pregunta por mí, le dirás que estuve encerrada todo el día. No lo arruines. Claro, estuviste en tu cuarto. En realidad, estuviste todo el día estudiando. Mis manos están horribles. No pude ir a la manicura. Esta zona es tan cara. En mi barrio es barato, pero ahora no tengo tiempo para ir. Tan querida, te regaló la manicura. Ve a algún lugar de por aquí. Muchas gracias, Hazal. Eres la mejor. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, ¿sí? Lo haré, tranquila. Aquí estoy. ¿Dónde está Seving? ¿Seving? Llevó comida a la habitación de Hazal. ¿Sabes? Cuando va, se queda muchísimo tiempo conversando con ella. No sé si es la niñera de Hazal o de Demir. Esa muchacha tiene una compulsión por hablar. Tiene complejo de loro. De acuerdo, Keriman. Yo me encargo. ¿Seving? Pero debo reconocer que cuida bien de Demir. Sí, lo cuida bien. Y además es cariñosa, ¿sí? Señora Dilara, dígame. ¿Pero dónde estabas? Fuiste arriba y clac, 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 clac. No hay quien te pare la lengua. La señora Dilara se va. Está bien. Muchacha, hay un montón de tiempo para trabajar y otro para el cotorra. Keriman, ya basta. Voy a salir. No volveré en un par de horas. No deje solo a Demir, por favor. Está bien. No se preocupe por nada. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos. No te preocupes. Anda tranquila. Ay, al fin llegó Azmi. Señora Dilara. Azmi, voy a salir. ¿Está listo el auto? Así es. Puedo llevarlo donde quiera, señora. No, no. Yo prefiero conducir. Anda tranquila. Yo me ocuparé de todo, ¿bien? Adiós. ¿Qué pasa, Keriman? ¿Se puede saber qué pretendes? ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué es lo que pretendo? Te mueres por conocer mis intenciones, Zabink. Tengo planes muy importantes. Soy la tía de esta enorme mansión. Puedo embrujarte sin que lo notes. Ahora ocúpate de tus asuntos si no quieres que te convierta en sapo. ¡Camina! ¿Necesitas que te lo diga en alemán? No dejes a Demir solo en su cuarto. ¡Anda! ¡Vete! Y no quiero volver a ver tu cara de grillo. ¿Qué pasó con el hombrecito más lindo del mundo, mi bebé? Ven, ven aquí, mi amor. Bienvenido, Yildirim. Gracias. ¿Oíste lo de Harun? No. ¿Qué le pasó a Harun? Tuvo un accidente. ¿Qué clase de accidente? Bueno, un auto lo atropelló en Levent, en una calle pequeña. Lo atropelló como si fuera un niño. Así es. ¿Le pasó algo? Lo operaron, tuvo una hemorragia. Qué raro. ¿En qué parte de Levent fue? ¿Por qué Calle andaba? No sé tanto detalle, pero... Sus hombres hicieron un gran escándalo. Ellos están buscando un auto blanco. ¿Qué pasó? ¿Crees que fue intencional? No lo sé. Cuando se trata de Harun, cualquier cosa es posible. Y tú lo sabes. Es cierto. Harun es amigo de las sorpresas. Ya veremos. Señora, aquí está su café. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Ya terminó la cirugía? ¿Cómo se encuentra Harun? ¿Cómo no pudiste averiguar? Debe tener cientos de hombres ahí. Acércate a alguno de ellos y sácale alguna información. No es tan difícil. Es que no te entiendo. Está bien. Llámame cuando sepas algo más. Querida, Harun está sudando mucho. ¿Te parece normal? Por supuesto que sí. Hace mucho calor en esta habitación. Hijo, tienes unos ojos hermosos, unas manos preciosas. Este lugar no es para ti. Mejórate tan pronto como puedas y podremos volver a casa. ¿Eh? ¿Eh? Puede que pase un año más de una vez. Sí, que te... Pero más para ti. ¿Qué te es lindo?